Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? Con Marta Palencia Leffler. Marianne Mozart, siglo XVIII, Austria. Músico, la compositora olvidada. Marianne Gualburga Ignatia Mozart, también llamada Nannerl o Marianne, fue una famosa músico del siglo XVIII, nacida en Salzburgo. Marianne, la hermana mayor de Mozart, fue una niña prodigio como su hermano. Y es que todos conocemos el apellido Mozart. Sin embargo, muy pocos saben de la existencia de esa hermana mayor, la hermana mayor de Mozart, llamada Nannerl o Marianne, un auténtico prodigio de la música, pero que, claramente, al ser mujer, tuvo que abandonar su pasión por la música y convertirse en esposa y madre, el destino claro de toda mujer durante esa época. La protagonista de nuestro podcast Lila nació mujer y tuvo que abandonar su gran pasión, la música, aquello que la hacía sentirse útil, la hacía sentirse viva, en un mundo donde las mujeres eran totalmente silenciadas cuando mostraban públicamente un talento innato. Por otra parte, hay que añadir que la idea que se tenía de ser compositora en el siglo XVIII era peyorativa, se valoraba como algo decadente, ya que, si la compositora ganaba de su obra, era considerado como una ganancia equivalente a la de una prostituta. Pero hagamos un poco de historia. Marianne, conocida también como Nannerl, nació el 30 de julio de 1751 y era la mayor de los cuatro hijos del matrimonio Mozart. Con tan solo siete añitos y ante la atenta mirada de su hermano, de Wolfgang Amadeus, su padre, Leopoldo, empezó a enseñarle a tocar varios instrumentos. A sus clases se unió muy pronto su hermano pequeño, Wolfgang Amadeus, compañero también de sus juegos, en los que además crearon un mundo de fantasía y se hicieron inseparables. Los dos hermanos eran muy cercanos e inventaron además un lenguaje secreto y un reino imaginario en el que ellos eran el rey y la reina. Un rey y una reina con la misma educación musical, con el mismo recorrido. Fijaos, a los diez años, Marianne ya empezó a destacar como intérprete de clave, también como intérprete de piano y también como cantante y además empezó a dar sus primeros conciertos. Al poco tiempo también aprendió a tocar el violín y empezó a componer sus propias composiciones. En varios libros de historia se hace referencia a composiciones de Marianne que sirvieron de aprendizaje para su hermano, para Wolfgang Amadeus. Pero el padre Mozart, Leopold Mozart, no podía tolerar que su hija, Marianne, tocase el violín porque, fijaos, según él era una aberración, ya que este instrumento de cuerda frotada solamente lo podían tocar los hombres, al igual que componer, que también, según él, correspondía al sujeto dominante, o séase, al hombre. Pero sigamos con nuestra cronología. Desde 1769 en adelante, a nuestra protagonista ya no se le permitió mostrar su talento artístico en los viajes que hacían con su hermano y su padre, por supuesto, ya que había alcanzado, según ellos, la edad de contraer matrimonio. Así pues, el progenitor, Leopold Mozart, se centró únicamente en el hermano de Marianne para que desarrollara todo su talento y se convirtiera en un compositor de éxito. A todo ello quedaba claro, Marianne debía ser tan solo la hermana de Wolfgang Amadeus Mozart y esperar a encontrar a la persona adecuada para casarse. Pero fijaos que también en el ámbito del amor intervino su padre, porque ella se enamoró locamente de Franz Dipol, un amigo de su hermano, además de Wolfgang Amadeus, capitán, tutor privado, pero fue forzada por su padre a desechar ese matrimonio, que no le convenía, no le gustaba, a pesar de todos los esfuerzos realizados por ella misma y por su hermano. Una vez más, Marianne Mozart obedece a su padre, renunció y reprimió casi por completo dos de sus más grandes pasiones, la música y también el amor. Pero que hubiese reanunciado al amor verdadero no significaba que tuviese que renunciar al matrimonio, ni mucho menos. Tuvo que contraer matrimonio 1783 con la persona obligada, la que decidió su padre, un magistrado millonario, casi 20 años mayor que ella, y se mudó con él al este de Salzburgo, a una ciudad donde estaba también el hogar de la familia Mozart. Así pues, Marianne pasó de ser una joven prodigio a convertirse en la rica esposa de un magistrado. Como os decía, ella tuvo tres hijos y el mayor de estos, llamado Leopold, fue criado por su abuelo, o sea, por el padre de nuestra protagonista. Y no se sabe bien bien si porque deseaba convertirlo también en un genio de la música o por otras razones desconocidas. La cuestión es que ella obedeció una vez más los deseos de su padre y accedió y casi no pudo encargarse ella misma de la crianza de su hijo mayor. Tras quedarse viuda, nuestra protagonista siguió teniendo una vida acomodada, porque tenía evidentemente la herencia paterna y también la de su marido. Pero en sus últimos años de vida, a pesar de empezar a quedarse ciega, continuó ejerciendo parte de su pasión, que era la de ejercer como profesora de piano, y tocó su instrumento hasta su muerte. Por último, comentar que existen evidencias de que nuestra protagonista, Marianne Mozart, también escribió composiciones musicales. Y esto se corrobora en las cartas, las numerosísimas cartas que se escribían, los hermanos, y en las que Wolfram Amadeus alababa su trabajo. Decía que su obra era hermosa y, además, le sugería seguir componiendo. Y es que su hermano, Wolfram Amadeus, cuando estaba en sus giras musicales, le mandaba a su hermana sus obras de pianoforte. Él confiaba plenamente en Marianne, tanto que le pedía siempre que las revisara y que diera una crítica sobre ella, porque realmente tenía un alto juicio musical. Con mucha seguridad, se puede decir que la influencia musical de su hermana en la figura de Wolfram Amadeus Mozart fue clara para inspirar varias de sus geniales obras musicales. A su vez, su hermano le dedicó varias melodías a finales del siglo XVIII. El investigador australiano Martin Harviss señala datos muy interesantes. Aunque tradicionalmente se señala que ninguna de las obras de nuestra protagonista sobrevivieron, como os comentaba, en realidad se ha encontrado la escritura musical de Marianne, lo que sí confirmaría que sí que compuso obras y que, además, su hermano menor probablemente las utilizó para aprender a tocar el piano. Según el estudio liderado por Martin Harviss, un estudio que duró cinco años y que, además, fue realizado junto a un forense especialista en documentos, una de las tres personas que escribieron el cuaderno, un cuaderno que se llamaba Nannerl Notebook, probablemente fue la propia Nannerl, o sea, nuestra protagonista Marianne Mozart, quien lo firmó. Cada vez más surgen nuevas voces que afirman que Marianne Mozart fue una excelente compositora, pero que era muy improbable que le hubiesen dejado, como mujer, y en pleno siglo XVIII, firmar esas obras, poner su propio nombre, sencillamente por ser mujer. Nuestra protagonista falleció a los 78 años, en 1829. Una mujer que, realmente, si no hubiese nacido mujer, habría también sido recordada por las futuras generaciones de músicos, como es recordado, su hermano Wolfgang Amadeus Mozart. Desde nuestro Podcast Lila hemos rescatado su figura dentro de la música, como ya lo hicimos, por cierto, en nuestro Podcast Lila número 20, al hablar de la figura de la auténtica madre del rock and roll, Rosetta Zarp. Te invito a descubrirlo. Ninguna mujer debería ser culpabilizada por nacer con un talento innato e inmenso y querer mostrárselo al mundo. Está claro que Marianne Mozart fue una genial intérprete que podría haber llegado muy lejos en el mundo de la música si los corsés de la época no lo hubiesen impedido y, desgraciadamente, si no hubiese existido esa invisibilidad falsamente impuesta en nuestras sociedades. Nuestro Podcast Lila de hoy ha rescatado una figura también injustamente silenciada por la historia, la de Marianne Mozart. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el Podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.